Que tal, que tal a todos mis chavillos, sean todos bienvenidos a un nuevo video noticiero de día miércoles Mitad de semana brother, con una mega nota importante mi bro de un super parche que se ha afunado Una gigantesca cantidad de trucos que los tramposos utilizan Y el reingreso por fin después de mucho tiempo de GTA V a Xbox Game Pass se ha suscitado el día de hoy brother Así que tú no quieres perderte nunca ni una sola nota de lo más importante que ocurre en el mundo de GTA V, GTA Online y Rockstar Por favor asegúrate de estar suscrito a mi canal con la campana activada para que tú no te pierdas nunca ni un solo video brother Así que con el afán de que esto me quede lo más corto posible para subirte lo mejor como short Vamos allá Y es que según el parates principalmente se ha corregido un bug que no permitía que se mostrara el preso especial desbloqueado Para la Manchester Sky después de terminar cierta cantidad de partidas con el nuevo modo adversario de asalto a Cayo Perico Brother te recuerdo que este tipo de pruebas las llevan a cabo precisamente para que no se produzcan errores Porque lo más probable es que si lo dice el parates es que mañana mismo recibamos este nuevo modo adversario en GTA Online Y mañana mismo brother así que atentitos al noticiero de la tarde porque te lo voy a traer Además de que también se parchó un truco que utilizaba no sé cómo rayos se llama esto brother o a qué rayos consistía Pero un truco que te permitía sacar ropa que todavía no está disponible en el juego brother así que ya no intenten ese truco Porque desde el día de hoy ya no funciona Además de que se parchó mi bro el modo pasivo con armas es decir un glitch que permitía mi bro que te pusieras eternamente en modo pasivo Y no aparezcas para los personajes pero tú si puedas seguir utilizando armas oficialmente fue funado Además de que también el truco para duplicar coches utilizando el taller de Cessantica DJ funado desde hoy Al igual mi bro que también el truco del fuera de radar infinito que utilizaba el laboratorio de ácido también funado Al igual mi bro que también el God Mode que utilizaba Arina War funado también Y por último el truco de pasarse coches utilizando ciertas carreritas también funado de por vida brother Ahora solamente falta esperar cuánto tiempo se van a tardar en que los vuelvan a aparecer Pero de momento el tío Rockstar acaba de hacer estos cambios y por lo menos el día de hoy ya no están disponibles Y pasando con la nota más importante del día brother es que por fin los clamores de mis chavillos que juegan en Xbox y en PC Han sido escuchados brother porque el tío Microsoft acaba de anunciar que desde el día de hoy Los próximos juegos en llegar a Game Pass incluyen GTA V brother Tanto para Xbox One como para la nueva versión de Xbox Series X y S y PC Estarán disponibles sin ningún tipo de costo adicional si ya estás suscrito al servicio de Game Pass Y como te lo puedes imaginar mi brother este juego está hasta el tope de lo más descargado Así que más te vale que lo aproveches ahora mismo Muchas felicidades a mis chavillos de Xbox por tener tremenda joya sin pagar ni un centavo más brother Hasta aquí dejamos este rápido video noticiero Y te recuerdo que en la tarde te voy a traer antes que nadie tío Las bonificaciones semanales del día de mañana para que estés muy pero muy al pendiente papi Así que campanita activada y nos vemos